Negó una supuesta crisis en el partido de la estrella. El congresista de la República, Elías Rodríguez, señaló que tras la llegada de Jorge del Castillo a nuestra ciudad para reunirse con los candidatos distritales y provinciales del APRA, solo fue una reunión para evaluar la realidad electoral. Y la única finalidad es amalgamar criterios, ver la realidad, cómo venimos llevando la campaña, mejorar en algunas cosas, hacer críticas constructivas y mirar con muchísimo optimismo las próximas semanas que quedan aún de campaña. No ha sido una visita porque nos estamos muriendo, estamos en cuidados intensivos, por el contrario, ha sido para que se pueda tomar cuenta de cómo va nuestra realidad electoral en estos días. Afirma que los dirigentes del partido APRISTA viajan por las diferentes regiones para plantear mecanismos y estrategias para consolidar la campaña electoral y confían salir victoriosos en los próximos comicios de octubre. La posición que cada día se va mejorando en la candidatura provincial y en la candidatura regional. Así es que, y aún falta todavía todo el mes de septiembre. Nosotros vemos con muchísima expectativa, y te acordarás de mí, creo vaticinar una disputa así muy peleada en las últimas semanas para la región, y que nuestro candidato provincial irá escalando posiciones, y si te vas a unos dos meses atrás, la coyuntura ha cambiado a nivel de quienes van posicionándose mejor. Asegura que no hay temor de que la libertad deje de ser el bastión del partido APRISTA. Por el contrario, señala que la ubicación de algunos candidatos ha mejorado. En tanto, continuarán con su trabajo con miras a las elecciones regionales y municipales. Gracias por ver el video.